Del 23 al 27 de noviembre, a través del Facebook Live de la Vicerrectoría de Acción Social, se brindarán sesiones de preparación al examen de admisión de la UCR. Están dirigidas a todas aquellas personas que se hayan inscrito en el examen de admisión y que quieran prepararse, practicar y tener más información sobre esto. Las cinco sesiones virtuales serán completamente gratuitas. Se impartirán de lunes a viernes a las cinco de la tarde. No se necesita ningún tipo de inscripción. Basta con conectarse a esa hora y seguir la página de Facebook de la Vicerrectoría de Acción Social. Estas sesiones van a ser impartidas por estudiantes de TCUs, que se han preparado, que tienen conocimiento y ya tienen todo un trabajo previo y son los y las que las van a impartir. El día lunes, un profesional en orientación brindará una charla para que los postulantes de la prueba conozcan más sobre la universidad, sus carreras y sobre el proceso de ingreso. Y de martes a viernes, se capacitará a los jóvenes para que conozcan sobre la prueba de admisión. Queremos fomentar el ingreso de estudiantes de diferentes regiones del país a través de un Facebook Live, que es una herramienta muy amigable que la mayoría de los jóvenes y las jóvenes conocen. Además, los videos van a quedar grabados y van a quedar grabados en el canal de YouTube. Por si alguno o alguna no pudo, no tuvo conectividad en ese momento, después los tiene y los va a poder repetir para seguir practicando. Y también es una forma de decirles que la Vicerrectoría de Acción Social y la universidad está con ustedes. Esta iniciativa surge en el marco del plan de acción creado por la Vicerrectoría de Acción Social para atender la pandemia y es desarrollada por el Eje de Educación. Las fechas para realizar la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad serán del 1 al 20 de diciembre.